de las técnicas de ventas. Ok, mi querido campeón, ¿estás listo? Ahora vamos a hablar específicamente de las técnicas de ventas. Aquí lo primero que vamos a tratar de hacer es diseñar una presentación con energía eléctrica. Y con esto me refiero a una presentación que siempre salga con el mismo impacto, no importando tu estado de ánimo. Porque en algunas ocasiones si no te sientes bien, si andas un poco desvelado, si estás cansado o tal vez un poco deprimido, no impactas al prospecto como deberías, a menos que tuviera las palabras con suficiente coloido y a bien programarse en la mente para que saliera y fluyera tu información automáticamente. Por eso es lo que vamos a hacer, a dividir cada uno de los segmentos de la venta, como te voy a mostrar ahora, para podernos enfocar de aquí en adelante en el resto de los videos específicamente sobre las diferentes tres áreas. Aquí por ejemplo vamos a anotar en cualquier negocio o oficio, en cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la industria grande de chimenea, tienen que aprender a manejar estas tres técnicas a la perfección para tener éxito. Viene siendo la primera, comprar. Deben de saber comprar, desde su materia prima, saber cómo comprar, etcétera. Deben de saber vender también, pero muy importante, deben de saber cobrar. Como ves, cualquier negocio, cualquier industria necesita manejar estas tres técnicas a la perfección. Nosotros en ventas necesitamos aprender a manejar también tres técnicas que son muy importantes, que vienen siendo prospectar, presentar y cerrar. O sea, cerrar viene siendo cobrar, ¿sí o no? Sin embargo, se oye muy sencillo, pero no todos los vendedores lo practican. No todos saben cerrar como deberíamos. Y aquí vamos a invertir toda una sesión en uno de los videos al final para dedicarnos únicamente a hablar sobre cierres. Esto nos va a ayudar tremendamente a tomar control cuando estamos frente al prospecto. ¿Estás listo? Bien, aquí vamos a ver primeramente el ciclo de la venta, porque es un ciclo continuo y fluido. Y el momento que te empiece a fallar es donde empezamos nosotros a tener un poco de retos en nuestra profesión. ¿No te ha tocado que de vez en cuando dices, no sé qué me pasa, ando viendo gente, estoy intentando cierres, estoy trabajando bien duro, pero ¿por qué no estoy ganando? ¿Por qué no estoy cerrando? Cuando nos hacemos esa pregunta, se cuenta que estamos en un tulen y hacia adelante se ve oscuro y volteas hacia atrás y está más. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, paso a paso cuál viene siendo el proceso hacia cerrar la venta y ganar más dinero. Lo primero que hacemos es, obviamente, prospectar. Después, cuando tengamos una presentación perfectamente bien clara y definida, vamos a buscar personas a quien pudiéramos beneficiar a través de nuestras ventajas y beneficios. Pero lo primero que hacemos es prospectar. ¿Y enseguida qué hacemos? Lo más probable es que hayas contestado presentar. Pues no es cierto. Bien, aquí falta un paso. Después de prospectar, lo que debemos de hacer es precalificar. Con esto me refiero a calificar al prospecto, porque muchos vendedores nada tienen que hacer frente al prospecto y siguen hablando con él como el típico vendedor de seguros de automóviles. Que le dice, oye, lo que deberías es de tomar conciencia cuántos automóviles están robando diario y mira también el tuyo podría ser. Y le dice el otro, oye, pero espérate. Dice, no, 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 permíteme nada más explicarte, no es que pretenda venderte, es que quiero concientizarte de que se han robado un promedio de tantos automóviles diarios y también el tuyo podría ser. Le dice, oye, pero espérate, no, dice, déjate, termino de decir. Y lo interrumpe el otro y le dice, espérate, es que yo no tengo automóvil. Lo que sucedió allí es que nuestro amigo, el vendedor de seguros de automóviles, no supo precalificar antes de empezar a presentar cuántos de estos errores se cometen a diario porque no precalificamos. Posteriormente vamos a aprender cómo en nuestra presentación controlar a través de hacer preguntas. Sí, porque todos debemos aprender a controlar con preguntas y es lo que muchos vendedores no saben hacer. Ejemplo, y aquí les voy a hacer una prueba rapidísimo a todos ustedes que me están oyendo y si me contestan estas dos preguntas en un promedio de dos segundos o antes cada una, les voy a dar un 100. ¿Están listos? Bien, la primera pregunta viene siendo, ¿cuántos oídos tenemos? Vamos, muy bien, dos. ¿Cuántas bocas? Una, 100 para todos si solamente utilizan esas herramientas en esa proporción porque debemos de hablar una vez y escuchar dos veces. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso lo importante viene siendo aquí precalificar. A través de hacer preguntas sabemos si el prospecto está dispuesto o si no, nada tenemos que hacer frente a él. ¿Vamos bien hasta ahí, campeón? Recuerda, es importantísimo precalificar. Te voy a dar un ejemplo. Si yo fuera un vendedor de seguros, llego con una persona y le digo, ¿perdone, tiene usted hijos? Y la persona, sí. Si hubiera una manera como usted pudiera garantizar la educación de ellos para cuando sea tiempo que vayan a una excelente universidad, ¿le gustaría saber cómo? Y me dice, ¿podría ser? Le digo, si usted estuviera satisfecho en la forma como lo pudiera lograr, ¿podría invertir en ellos una X cantidad diaria? Si me dice, si me interesa o si me dice así, procedo a hacer mi presentación. Pero ya supe que tiene hijos, si estoy vendiendo seguro de vida, ya supe que sí le interesaría y ya supe que sí tiene el dinero. Bien, ahora todo lo que necesito son de 5 a 10 minutos de su tiempo y es muy probable que sea dueño del producto o servicio que le estoy vendiendo. Por eso es importante precalificar. Cuando ya precalificamos, ahora sí vale la pena hacer la presentación. Después de que presentamos, procedemos a invitarlo como cerrando, ¿sí o no? Y aquí es donde quiero pedirles un favor muy especial. Cuando el prospecto quiera comprar, no sean malos, véndanle. ¿Cuántos vendedores conocemos que están hablando frente al prospecto y el prospecto haciéndole preguntas importantísimas como, oiga, ¿y me lo pueden entregar para lunes? Oiga, ¿y le puedo dar el 50% ahorita? Oiga, ¿y hay financiamiento? Este tipo de preguntas que sabemos que la respuesta es sí. Pero si nosotros no nos detenemos a cerrar en ese momento, se pasa el momento psicológico y después el prospecto, ¿qué es lo que nos dice? Después compro. Por eso es importante, mis queridos campeones, cuando el prospecto esté listo para comprar, no sean malos, véndanle. Aquí vamos a invertir toda una sesión sobre cerrar, ¿de acuerdo, campeones? Y aquí vamos a hablar por un instante sobre referencias. Después de que cerramos, no cometas el error que muchos vendedores cometen, que en cuanto el prospecto dice que sí, les da el cheque y salen corriendo. No, aquí tienes que hablar con él, tienes que pedirle referencias, porque entre más referencias te dé, número uno, tiene más prospectos, número dos, reforzas más tu venta, porque si él te invitó a su cuñado, su primo, su amigo, su compadre, y luego él no quiere comprar, no los va a dejar los demás ahí, ¿verdad? Tiene que quedarse como ves, esto reforza una vez más tu venta. Ahora vamos a invertir toda una sesión en hablar sobre cómo pedir referencias profesionalmente. ¿Estás listo? Ahí vamos.